Yo celebro los 100 años de la refinería de Ecopetrol, no solamente porque es industria de petróleo, sino porque nos da oportunidades de empleo para todos nuestros hogares y es de bendición para todos los barranqueños. Yo celebro los 100 años de la refinería Barranca Bermeja porque como mujer me siento privilegiada de trabajar en estas instalaciones y aportar al país. Aquí he crecido profesionalmente en el área de instrumentación hace nueve años, gracias a las formaciones internacionales de las normas INCICIER. Yo celebro los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. He tenido una estabilidad laboral, ya son casi 13 años los que he recibido bendiciones para mí y para mi familia. Me siento muy orgullosa de prestarles un servicio a los trabajadores de Ecopetrol que generan desarrollo a nuestro país. Yo celebro los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Gracias a esto he tenido estabilidad laboral porque he mejorado mi desempeño y he sido capacitado en normas de la industria para lograr mis metas personales y profesionales. Yo celebro los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja porque nos abrió las puertas a muchas mujeres trabajadoras como yo para que realizáramos nuestro proyecto de vida. En mi caso ya son 12 años trabajando en el área de seguridad de la empresa como colaborador contratista.